Cuatro dedos, Arthur. No, no, no. Mírame a mí. ¿Cómo? Te estás centrando en el problema. Si te centras en el problema, nunca verás la solución. No te centres jamás en el problema. ¡Mírame a mí! ¿Cuántos ves? Mira más allá de mis dedos. ¿Cuántos ves? ¿Cuántos ves? Ocho. Ocho. Ocho, sí, sí. Ocho es la respuesta. Tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo que los demás deciden no ver. Por temor, conformismo, pereza. Ver el mundo de forma nueva cada día.